Bueno, cuéntenos en qué va la cosa de la reforma a la salud, porque hay reformas, hay proposiciones alternativas que parece que no le han gustado para nada al señor Petro. Pues doctor Fernando, en los últimos días el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador presentaron una especie de contrarreforma en lo que ellos consideran están de acuerdo, porque es un ejercicio que sacaron de la reforma de Carolina Corcho más los puntos inamovibles o las líneas rojas que trazaron estas tres colectividades que, valga recordarlo, son colectividades que pertenecen al pacto histórico, que hacen parte de la coalición del pacto histórico con el gobierno de Gustavo Petro. Los conservadores, liberales y Partido de la U hacen parte de los partidos de gobierno, junto con el pacto histórico que es el de Gustavo Petro. Pues resulta que presentaron esas iniciativas y obviamente no le gustó al presidente Petro, no le gustó, le pareció incómodo, le pareció que no tenía por qué proceder. Y lo que no le pareció y por lo que está muy molesto es porque, pues obviamente, Irán Francisca Toro, César Gaviria y Efraín Cepeda, que son los presidentes de ambos de los tres partidos, pues presentaron las propuestas que hicieron directamente a la Cámara de Representantes. Entonces, no se las entregaron al presidente Petro. Está muy molesto porque él decía, primero tenía que pasar por sus manos lo que ellos fueran a presentar. Y pues no, lo dejaron así, lo pasaron directo. Pero a propósito de eso, ayer hubo dos reuniones muy especiales, ya hablaremos de la primera que fue con Armando Benedetti y una segunda con el señor Roy Barreras. Estaba muy silencioso Roy Barreras y ya le cuento por qué salió a hablar y por qué habló también Armando Benedetti. ¿Armando Benedetti vino de Caracas a hablar de las maravillas de Venezuela o qué? No, pues ya que me lo pregunta se lo comento. Lo que han dicho es que el presidente se ha sentido muy solo, que lo acompañaron de manera de sida Armando Benedetti y Roy Barreras y que en las últimas semanas, en medio de la tormenta, todo mundo se desapareció. Entonces llamó a Benedetti para hablar con él y Benedetti pues estuvo reunido con el presidente. Usted sabe que Benedetti es como un tipo como digamos muy franco respecto de las preguntas que le hicieron. Le dijeron que usted habló con el presidente de la situación de su hijo. A propósito, Nicolásito no aparece, doctor Fernando, lo están buscando. Ayer tampoco fue día donde lo lograron localizar. La Procuraduría lo sigue buscando de manera infructuosa. Entonces Benedetti dijo sí, claro, hablamos de eso. Me parece muy injusto en contra del presidente toda esta persecución y no sé qué cosa. Pero el caso es que el presidente estaba muy solo y por eso llamó a sus dos grandes amigos, a Armando Benedetti y a Roy Barreras, quienes se reunieron con él el día de ayer. Parte de lo que fue la reunión. Aquí está el balance y lo entregó Roy Barreras. Hemos revisado con el señor presidente precisamente en dos columnas aquellas posiciones que son comunes y aquellas en las que hay desacuerdos con el documento que fue conocido el día de ayer. Son más los acuerdos con los desacuerdos. Las líneas rojas, las líneas básicas del presidente Petro que nosotros defendemos son privilegiar la estrategia de atención primaria, garantizar que la prevención de la enfermedad esté primero para evitar la curación de la enfermedad, garantizar el pago directo para que no haya intermediación de las EPS en el manejo de los recursos públicos, eliminar la integración vertical, el sistema de posición dominante que ha hecho que en el pasado muchas EPS se hayan abusado de la posición dominante en favor propio. Y esos son elementos en los que podemos ponernos de acuerdo, son las líneas rojas. Habrá que hacer un capítulo de transición para aprovechar los 30 años de experiencia en sistemas de calidad, de auditoría, de información, de historia clínica en línea que tienen hoy las mejores EPS. El caso es que en ninguna parte se habla de eliminar las EPS. Le hago esta observación. Señor. Este hombre viene otra vez con la medicina preventiva. Lo que le dirá cualquier médico es que se tiene que alimentar bien, alimentarse bien y sanamente. ¿Y qué van a hacer con el 40% de los colombianos que no puede comer tres veces al día? Que se alimente sanamente. Es que no tenemos con qué alimentarnos, ni sanamente ni de ninguna manera. De manera que la medicina preventiva tiene que empezar por una buena economía que le permita a los colombianos comer completo. Las tres veces al día, para que se hable después de medicina preventiva, comiendo sano. ¿Cómo le parece? El que no tiene con qué comer, le dicen que se tiene que alimentar sanamente la medicina preventiva. Qué bien, ¿no? Es que, por supuesto, es el relato que nadie explica en el país. Medicina preventiva, doctor Fernando, que se ha hecho. Las EPS son las encargadas del proceso. De hecho, la gente sabe que le llaman cuando tiene algunas situaciones de salud para saber cómo avance su proceso de recuperación. Bueno, por lo menos lo hemos vivido muchos así en nuestro sistema. El caso es que hay una línea roja que nadie está dispuesto a ceder. Y es el de la eliminación de las EPS y el de la eliminación de planes complementarios, que también es el derecho que tiene cada ciudadano de poder adquirirlo. Si lo puede pagar, lo paga. Eso no es un tema que debería estar en discusión. Me extraña mucho también, y lo he dicho desde siempre, doctor Fernando, definitivamente el proyecto como lo están presentando, a no ser que le quiten muchísimo de lo que ya trae, el proyecto es inconstitucional. Pero claro, por Dios, es una norma, es una norma estatutaria, que duda cabe, que duda cabe. Casi todo está dicho. Creo que lo único que nos falta saber es los narcos que aparezcan en otras partes del país, las grabaciones que el petrismo aún esconden, lo que la prensa todavía no ha soltado, pruebas que lleguen de la fiscalía, lo que sea, de pronto faltan muchas cosas. Sin embargo, uno, uniendo los puntos de los Petrovideos, ¿acuerdan los que sacaron en campaña? Y uno escucha pedacitos como este, póngale cuidado. El señor, que financia, estaba diciendo antes a María Antonio, no se quiere con Armando. Se da uno cuenta que Petro sabía, y que todo ese equipo que está en esta reunión, como en otros videos en donde estaba Roy, Clara López y demás, sabían de un financiador, sabían que habían malas andanzas, como hablar y negociar con narcos, sabían claramente que Nicolás Petro era la ficha para ir a hablar y cuadrar la vuelta. Inclusive el mismo presidente dice que la vuelta. Y uno va nervioso a Benedetti. ¿Quién podría poner nervioso a Benedetti? Esperemos que no sea el hombre Malboro o alguien por el estilo. Pero lo que sí deberían aclararnos, sobre todo una persona que me genera sospechas, Roy Barreras, hoy que estuvo en el paracio presidencial, dice que hablando de las reformas, yo creo que no, más bien nos viene una segunda explosión controlada, como dice el senador. ¿Valdría la pena un comunicadito, presidente? El mejor termómetro que a Petro le está yendo muy mal ante la opinión pública es que Roy Barreras se le está golpeando. Roy Barreras es un buen político y todos sabemos sus características y él va a donde le sea más favorable. Apoyó a Petro porque claramente él iba a ganar y ahora como ve que está caído, entonces es el primero que va a saltar del barco. Y en cuanto a lo otro, usted preguntaba que si se iba a desbaratar o no la coalición de gobierno. Estoy completamente de acuerdo con Rafael en ese sentido. Yo creo que no se desbarata la coalición de gobierno, sino que ya los partidos van a tener una posición mucho más fuerte frente al gobierno y ya van a poder exigir muchísimo más. Porque si los partidos políticos, Ana María, si los partidos políticos, por ejemplo, el partido conservador, el partido de Laureano Gómez, el partido de Álvaro Gómez, el partido de las instituciones y de la familia, el partido nunca más debió haber estado siquiera cerca a Petro. Ni siquiera hubiera sido incluso una ofensa que se hubiera declarado independiente y ni siquiera se declaró independiente sin un partido de gobierno. Ese es el mejor de los ejemplos de la podredumbre de la política colombiana. Entonces, claramente ellos no van a saltar del barco aún, a menos, como dice Rafael, que lo que venga del hermano de Petro o temas adicionales que seguramente habrá, pues sea insostenible que ellos se queden ahí. Pero los partidos en Colombia, discúlpenme el comentario a todos los que nos están escuchando, esos partidos políticos son prepagos, no tienen ninguna clase de ideologías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!